El tema de estas camionetas, donde estuvo la presencia del general Abelga Marra, ¿habrá un pronunciamiento por parte del cuerpo de regidores? Definitivamente, que sí, es el interés, creo, colectivo de toda la provincia, de hacernos pronunciar directamente, que estamos en desacuerdo que después de dotarnos de todo el equipamiento que en algún momento ya se difundió, pues de forma muy sorpresiva, vengan a llevárselo a otra provincia. ¿Cómo será este pronunciamiento? ¿Se formará una comisión que elabore el pronunciamiento? ¿Cómo será? Sí, nosotros ya hemos acordado aquí, un acuerdo de consejo en el que vamos a elevar el pronunciamiento al Ministerio del Interior, y justamente el señor alcalde ha manifestado que va a formar una comisión integrada por el presidente del Comité Cívico, el párroco, la gobernadora y su persona, ¿no? El alcalde, que van a ir específicamente a tratar ese punto de agenda, ¿no? El tema de servicios públicos, el poco, pues, un trabajador increpó uno de los regidores frente a este punto, que también ustedes lo han tratado en sesión de consejo. ¿Qué se tocó sobre ese tema y qué cortos arribaron? Sí, fue un pedido particular de mi persona porque me solidaricé en ese momento con el regidor Eduardo Maldatuech, quien fue víctima de este tipo de agresión. Él lo manifestó aquí en la reunión de consejo, que sí, efectivamente, de una forma prepotente, un poco altanera, no con los modales correctos, pues él fue víctima de este malestar de este obrero, ¿no? Sí, justamente observé ello, lo conversamos, luego he visto en un medio de difusión también de que el subgerente manifestó también su fastidio de que aquí se esté burocratizando mucho, que él había perdido ya el área de logística, que le facilitaran las herramientas para que estos obreros puedan trabajar, llámese escobas, recogedores, guantes, mascarillas, y que definitivamente hasta el día de hoy no se la atendía. Entonces fue mi pedido, solicitándole aquí al Pleno, que por favor se haga el seguimiento a esta área para que se le dote de estas herramientas básicas, toda vez que nuestro querido Guaral debe amanecer limpio, ordenado. Tanto es así que, bueno, yo creo que todos los guaralinos podemos pasear por nuestra ciudad y podemos constatar que se está haciendo la limpieza, pues, no a un 100%, sino a un 50%. Las calles principales están limpias, pero las laterales, las secundarias, están siendo totalmente abandonadas, ¿no? Ok, y bien, ¿este pedido en qué quedó su regidora? Sí, que se le va a hacer seguimiento al subgerente, ¿no?, para que en un plazo corto se le abastezca de todos los materiales a todos los obreros que estén requiriendo dichas herramientas de trabajo, ¿no?